¿Qué es lo que se está haciendo? Se han reunido dos secciones para realizar un solo trabajo. ¿Cuántos trabajos para hacer? Más o menos hay unos 22 trabajos, hay 25 trabajos. ¿Qué es lo que más destaca? Están destacando más la tecnología, la tecnología en cuanto a la preparación de productos valerosos en nutrición propios de nuestra región. Estamos viendo, por ejemplo, en base a la penca sábila y también al plata. Así es, también esos trabajos sí, como les vuelvo a decir, se están rescatando productos netamente de nuestra provincia de chocolate. ¿En cuanto a matemáticas, biología, física y química también? Así es, así es también, en ciencias sociales también hay trabajo. ¿Qué quiere decirle, profesora de la ciudadanía, en torno a esta propuesta de parte de los estudiantes? ¿Qué quiere decirle que si hubiera una oportunidad vengan a observar para que observen la medida de cómo se está trabajando acá en el Código de San Juan y las innovaciones que estamos haciendo de sus niños, porque es los padres, mediante ellos, que nos proporcionan para equipar estas acciones? ¿Hay nuevas propuestas para este año? Sí, hay nuevas propuestas, ya no es como los años anteriores que se estaba escogiendo por áreas. Ahora se está escogiendo los mejores trabajos. Sí, tienen en cuenta los años anteriores. Bien, muchas gracias, profesora. ¿Qué quiere decirle que se está abriendo? Bien, muchas gracias, profesora.